Revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde ha ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez más. La reina de Fiscia intenta como se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que aboca a los bujones por los cuatro costados. Pero se pone que en la intimidad debería estar de largo para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las malezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los coches de la prensa. Como siempre, el destino, el rey, revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde ha ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez más. La reina de Fiscia intenta como se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que aboca a los bujones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar de largo para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las malezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los coches de la prensa. Como siempre, el destino, el rey, revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez más. La reina Leticia intenta, como sea, hacer ver que ya se lo pasa bien en un entorno que aboca a los bujones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar de largo para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las malezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los coches de la prensa. Como siempre, el destino, todo el misterio. La reina Leticia intenta, como sea, hacer ver que ya se acabara en Calipé Leticia intenta, como sea, hacer ver que ya se acabara en Calipé